En esta oportunidad mi persona les va a explicar un poco más acerca del nivel Geoworld modelo AT32GX. Si bien es cierto, este nivel es muy reconocido ya dentro de nuestro territorio peruano, tanto sudamericano y a nivel internacional, sobre la diferencia que tiene con otras marcas, tenemos que este nivel tiene un aumento de 32X, mientras que otras marcas reconocidas tienen solo de 20, 22 y 24X. Respecto a la precisión milimétrica que es lo más importante e interesante, este equipo nos trae un milímetro de precisión, en cambio otras marcas reconocidas nos traen 2, 2.5 hasta 3 milímetros de precisión. Este nivelito trae una quinta línea estadimétrica adicional, normalmente trae en este caso cuatro líneas estadimétricas, cualquier otro nivel, pero este trae una quinta línea estadimétrica que está en un modo diagonal. Con este nivel hemos ido a trabajar a lugares como es Cusco, Puno, hemos ido a trabajar Madre de Dios, lugares, hasta inclusive lugares muy altos en donde no han tenido ningún inconveniente, trabajan a lo que en este caso, a lo que manda o a lo que se requiere respecto a la precisión. Este nivel en principio, como ya le había indicado, es muy reconocido entre el mercado peruano, tiene mucha acogida en vista de que es muy preciso su aumento, es un aumento excelente que es el 32X y lo que muchos clientes, muchas constructoras, muchas personas es de que efectivamente le recomienda porque el costo que tiene el equipo es muy económico, además tiene un beneficio excelente que tenemos muy buenas virtudes de este equipo. Gracias por ver el video.